Soy consciente de eso, pero más se marcó con el partido Millonarios, más se marcó en ese tema que le quita el sueño a uno, que uno la verdad no ha tenido paz, pero bueno esto es fútbol y como tratamos de entrar, no podemos quedarnos a llorar sobre la leche de ramada y no corregir y eso que tratamos de hacer, corregir, ojalá que esperemos que el próximo domingo con el partido contra el Cali retome el nivel que el equipo tenemos, yo aspiro y espero que sea una noche de esa fortuna que tuvimos contra Millonarios Profesor, ¿qué pasó por su cabeza cuando el partido va 2-0, 3-0, mira el banco y no encuentra una alternativa de ese nivel que te cambie un partido? No era el nivel, no era el nivel, era que entraran a marcar diferencias, que entraran en ese momento, en esa distancia porque usted a veces puede tener nombres y figuras y entra y no hacen lo que uno quiere o no deciden lo que tiene que decidirse en el campo, yo siempre hablo que los cambios son una lotería los cambios a veces ustedes los mete y le da y a veces ustedes los mete y no le da yo siempre hablo que el cambio es una lotería, no es el nombre ni nada, sino es lo que uno necesita en ese momento, en esa distancia y en ese momento donde iba 3-0, pensé que tenía que meter un volante a marca para poder controlar y eso lo hice y pude controlar, después ante la fatiga de Johnny pensé que Ferreira viene en un buen nivel, viene levantándose en el futbolístico que de esa línea de 3 podía generar y tratar de hacer algo con Brian Angulo, ese fue mi pensamiento por eso tomó esas decisiones, pero como les digo, uno no los nombres ni la categoría que este es los hombres que hagan y desempeñen lo que tienen que hacer en el campo de juego ¿Espera un Cali distinto al de Yepes o es muy prematuro para hablar del tema? Bueno, no sé, yo espero un Cali complicado y difícil, un Cali que nos quiere ganar y como tal tenemos que parar, nosotros también queremos ganar, así de que indistintamente quien dirija, si es Yepes o no sé, el nuevo técnico creo que es Cárdenas, que es un gran técnico de mucho estudio, no va a ser fácil, así de que esperemos hacer las cosas bien Además de Cristian Martínez Borja, ¿puede estar Efraín Cortés, Anderson Zapata? Vamos a mirar, no sé, yo estoy preparando un equipo y en base a eso tomará la decisión cuando haga fútbol, ¿no? Cuando siempre hablo de las charlas técnicas, porque con una charla técnica puede cambiar Si es de que hasta que no defina la situación, no puedo decirle va a jugar Jurano o va a jugar Cetano Te paro de equipo y a medida que vaya llenando la semana decido, ¿no?